Amigos míos, si realmente te da igual completamente el sorteo que voy a hacer a continuación para que puedas tener dinero en Steam, para que te puedas comprar gemas, para que puedas hacer lo que quieras, van a ser un total de 5 tarjetas de 50 dólares, 250 dólares en total que se van a llevar 5 ganadores, si te da igual, absolutamente mira este minuto que te pongo por aquí que es donde empieza el vídeo en el cual nos jugamos el torneo de doble elixir que han metido el día de hoy. Ahora bien, si te mola la idea de poder participar, quédate porque van a ser 3 minutitos. ¡Vamos al lío! Esto siempre lo hago por la cantidad de gente que viene únicamente al canal a disfrutar de los vídeos y que ni siquiera juega a Clash Royale o a ni siquiera a cualquier otro juego. Estas tarjetas os sirven para cualquier cosa de internet donde podáis meter dinero, ya bien sea Steam, en compraros un juego, una skin de Counter, una skin de cualquier otro tipo de juego, skins de Agar, sobre todo las gemas de Clash Royale, ya que siempre que os menciono algún tipo de sorteo, normalmente lo hago en los vídeos de Clash Royale, para conseguir gemas que serán un total de 6.500 donde podéis abrir un cofre super mágico y unos cuantos mágicos. Lo único que tenéis que hacer y los requisitos son muy simples, meterle un buen me gusta al vídeo, en la descripción de este vídeo os dejo también un tuit que he puesto, tendréis más posibilidades obviamente los que hagáis los 3 requisitos. Dar me gusta al vídeo, descargaros la aplicación por otro lado y meter un buen RT en la descripción que os dejo el tuit que he puesto. Son 250 dólares, así que de verdad creo que me merezco un buen me gusta y diréis, ¿y por qué haces ahora el sorteo? Ya sabéis que tengo por las noches una serie de arena legendaria donde no meto gemas y me he dado cuenta de que ahora mismo tengo unas cuantas gemas que podría sortear, así que creo que os puede molar un mogollón la idea, ¿verdad que sí? Ahí estamos. La aplicación que os tenéis que descargar chicos se llama GetGif y lo tenéis tanto en la descripción para iOS como para Android. Es este icono donde te sale un regalito con una S encima, ¿vale? Le damos y le damos a instalar, yo voy a hacer todos los pasos para que veáis que realmente es simple, te dice que bueno, pues puedes hacer cualquier tipo de cosa que contiene anuncios y son 12 megas. Ya sabéis que tengo una conexión bastante bucada, así que sí, se me instala directamente. Vamos a ello, aquí está la aplicación, la aplicación me han dicho que es muy fácil de utilizar, tenemos la opción de vincularla a Facebook para iniciar sesión, a Twitter o crear una cuenta. En caso de que vayáis a crear una cuenta tenéis que utilizar un nombre que no haya sido utilizado, el que vosotros queráis, el email que va a ser necesario abrirlo porque en el momento que metamos la contraseña y le damos a sign up nos mandará un correo de confirmación que al mirarlo y clicar en el enlace que os mande pues es la típica cuenta que te creas en cualquier página que te manda en el email de confirmación para saber que eres tú. Así que yo me voy a crear una cuenta. Vamos a ello. Por cierto, si queréis evitar los pasos, si tenéis Twitter y lo queréis vincular con ello es totalmente fiable así que lo podéis hacer, ¿vale? Tal como entréis a la aplicación os va a decir si venís recomendado por alguien tenéis que poner el código que estáis viendo aquí en la pantalla, es Poker988, solo con la primera P mayúscula, no creo que sea necesario, pero por si acaso ponerlo tal y como lo estáis viendo en la pantalla, Poker988 te ha invitado. Lo único que tenemos que hacer chicos es darle a conseguir puntos y en conseguir puntos nos hay una serie de aplicaciones, las cuales lo único que tenemos que hacer es descargarlas y usarlas. Después ya las podéis borrar si no os molan, desde luego yo os tengo que decir que he probado algunas y mola. Si yo fuera vosotros buscaría las que más puntos dan, obviamente le damos a las 52, gana 52 puntos, descargar y utilizar. Te la buscas directamente, le damos a instalar y de esta manera en el momento que se ha instalado y la abrimos ya nos cuentan los puntos. Nos los devuelven y con tiempo tendremos suficientes como vais a ver a continuación. A ver, venga, lo abrimos para que ya nos cuenten y veamos que realmente tan fácil es. Ahí está, bienvenido a no sé qué, una aplicación increíble. Vamos a deslizar, deslizamos por aquí, deslizamos por aquí, deslizamos por aquí. Uy, qué aplicación más buena. Iniciar sesión. Y ya está, pues iríamos ganando puntos a medida que fuéramos descargando aplicaciones. Tenéis que hacer lo que os ponga aquí. Hay algunas aplicaciones que dan puntos de más y que ponen 92 restantes. Esto quiere decir que igual el que está publicando ese juego, esa aplicación, solamente da 100 descargas de promoción. Entonces tenéis que entrar rápido y descargaros algunas de estas y probar. ¡A ver, pues chicos! Esto es lo único que tenéis que hacer para participar en el sorteo de 5 tarjetas de 50 dólares. Ir a la aplicación que tenéis en la descripción tanto para ellos como para Android. Descargaros la aplicación GetGift. Cuando os dé el código referido, os tenéis que meteros ya bien sea con Twitter o con Facebook. Yo personalmente siempre me creo una cuenta, es muy fácil. Yo os prometo que lleva un minuto. Si os queréis dejar de locuras de... ¡Ay! Si me la vincula con Twitter y me pone un tuit que no quiero. Si tenéis algún tipo de duda, crearos una cuenta que os lleva un minuto. Es poner un nombre de usuario, un correo, el cual tenéis que tener abierto porque os va a mandar el correo directamente tal como le deis enviar. Y una contraseña a vuestra edición. Os manda el correo, se abre eso y ya dentro de GetGift os abrirá una página que os dirá... ¿Has venido por alguien? Tenéis que poner Poker, como lo estáis viendo aquí, 988, Poker988. La primera P mayúscula, el resto normal. Y ya está, descargaros una aplicación. Utilizarla. De todas las personas que se descarguen una aplicación y la utilicen me sale en referidos. De todas y cada una de las personas que se hayan metido haré un sorteo a 5D. Y a la gente que deje like a este vídeo y DRT a la descripción del mismo, que lo tenéis ahí. Pues a lo posible porque tengáis más posibilidades y esto lo digo de corazón. Los que no tengáis Twitter no os preocupéis. Como ya digo, solamente por meteros de referidos aquí ya saldréis en la lista, ¿vale? Así que dicho esto chicos, comenzamos con el vídeo de hoy. Para todos aquellos que habéis visto esto y no habéis saltado el vídeo, que sepáis que sois los putos amos. El resto son buena gente, sin más. Pero vosotros los putos amos y esto es un secreto que no se van a enterar. Vamos con el vídeo chicos. ¡Hola chicos! Bienvenidos a Portal Canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, el día de hoy se ha puesto público el desafío de doble elixir. Que lo tenemos durante 3 días y que sí, lo vamos a probar porque además tengo un montonazo de ganas. Ya que es como un modo de juego completamente distinto. El tema de las barajas, el tema de que cartas van a ser las mejores. He estado meditándolo esta noche antes de que saliera el desafío de doble elixir. Y bueno, pues antes de empezar con todo esto, explicaros en qué consiste. Este es partidas normales, es exactamente igual que el gran desafío. Tenemos 12 victorias y 3 derrotas. Vamos ganando y a medida que vayamos perdiendo, en el momento que tengamos un total de 3 derrotas, nos tiran fuera porque cada vez que ganemos nos dan más cartas y un pelo en el ojo. Cosas de la vida, no tengo animales en casa. ¿Qué pasa aquí? Y sí, entonces el objetivo va a ser intentar hacer una racha de unos 7 o 8. Creo que para la primera vez va a estar bien. He estado meditando esta noche atrás, como os digo. Por cierto, vamos a abrir los cofres que tenemos, que bueno, nunca se sabe si puede tocar la agenda. Después de todo lo que está pasando en el canal, yo ya no tengo ningún tipo de seguridad al abrir un cofre. Sea de lo que sea, te puede caer lo que... aquí caerá una especial al menos. Bueno, sí, estamos obligados a que nos toquen mínimo 3 especiales. Y de momento, pues cosas que no hay... ahí está un globe de... bueno, no está mal. He estado meditando ya que como se van a tirar el doble de tropas, quizá la bola de fuego, el rayo, la descarga, el tronco... cosas así vayan a ser muy importantes. Así que con vuestro permiso, me voy a hacer una baraja que creo que va a venir bastante bien. Y ya la probaremos después. Bueno, pues aquí tengo la baraja. Seguramente sea una bazofia. Además es súper cara, pero es que recordemos que tenemos el doble de elixir. La quería probar. Por cierto, si tenéis la duda, golem y trío de mosqueteras va a ser el ataque principal. La bola de fuego para reventar todo lo que tengamos por ahí. Cuidado con las torres infernales, porque no llevamos absolutamente nada. De hecho, yo creo que esto va a ser un buen cambio. A ver, a quitarme el tronco por la descarga. Tenemos la bruja, aprovechando que como el elixir va a ir por dos al final, pues vamos a poder tirar varias brujas. El super esbirro para defender, la descarga para defender y los duendes para defender también. No sé cómo va a ir la de esto, pero seguramente pillemos. Primera partida. No sé si vais a ver unos mejores momentos. Tenemos el elixir por dos del tirón. Vamos a ver qué rápido va. Pues eso, va el elixir por dos del tirón. Madre mía. Vamos a empezar tirando por aquí el golem zaco. Bien, nos tira una lápida. Cuidado con esto. Vamos a empezar a tirar cacharritos aquí. Una valquiria en la parte de atrás estaría bastante bien. Que acabe con la vida de todo el mundo. ¿Vale? Vamos, valquiria. ¿Se viene la bruja o el trío de mosqueteras? No, 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 no. No lo he dicho todavía. Pues trío de mosqueteroncios. Ahí va. Vale, perfecto. Vamos, vamos. Rapidez, rapidez. Vale, lleva el tronco. Era obvio. Es algo que yo ya había dicho que seguramente me iba a poner. Pero bueno, es lo que os digo. La baraja tiene buena vinda por lo menos la primera partida que vamos a jugar. Creo que nos la vamos a llevar. Joder. Claro, es que me cago en la leche. Dos troncos seguidos, tío. Vamos a empezar a hacer ya el segundo ataque. De todos modos, pues vamos a meter la primera bólica de fuego para volarnos a esos dos compañeros. Vamos a meter un super esbirro y vamos a preparar ya el siguiente ataque. Que no sé cómo va a ser, pero desde luego lo vamos a intentar. Una valkiria por aquí, tiramos un gigante golem bestial que va a ser lo que haga que palmemos la partida seguramente. Porque o quitamos esto o me la va a tirar. Quitamos eso o me... Bueno, me la tira. Me la tira... Pero bien tirada. Madre mía. Madre mía, hermano. Poker. Te podías haber puesto de acuerdo. Quizá la baraja no es que sea la mejor del mundo, ¿eh? Por lo que me estoy dando cuenta. Madre mía, macho. Se está poniendo un poco tryharder, ¿no? Este señor, me dicen. Claro. O sea, es tu único... ¡Ah! Vamos. Madre mía, tío. No voy a poder defender, ¿eh? No voy a poder defender. Ya me estoy dando cuenta. Vale, tiramos un golem. No sé para qué. Y tiramos una valquiria. No, voy a tirar una bruja ya. Para ir añadiendo cositas por aquí. Es que... Cuidado, tío. Karo, me está tirando continuamente. Joder, qué complicado va a ser esto, tío. ¡Qué complicado va a ser esto! Vale. Prepararos. ¿Esto es elixir por cuatro o no? Pues no lo sé, la verdad. Vamos a tirar... No, no es elixir por cuatro. Es elixir por dos continuamente. Vamos ahí. Volaca de fuego. Y descarga. Y todo ya. ¡Oh! 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 ¡Ahí estamos! Nos llevamos la primera victoria. De todos modos ya me he dado cuenta de que no pinta bien esta baraja. O sea, tenemos que quitar algo. La bola de fuego, desde luego, va a ser importante por lo que os he estado comentando. Nos llevamos la primera, pero regular. O sea, no me ha molado un pelo muy cara. En vez de quizá el golem poner un gigante va a estar mejor. Vamos a utilizar la baraja que el otro día os subí al canal, que es esta que estáis viendo ahora mismo. Que son dos especiales y una descarga. Las especiales las tengo al 8. Ya sabéis que luego en los desafíos pues no tiene nada que ver. Y es como la baraja que más he utilizado. Creo que puede llegar a funcionar. No tengo tropas baratas, salvo el zap. Es la única a la descarga y creo que puede estar guay. Ya veremos. Luego se nos lía y lloramos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a llevar. Hombre, una princesita. No tengo el gigante. Madre. Vamos a esa mosquetera, por favor. Escaradita rápido. Le toco un poquillo la torre. Vale, bien. Vamos a poner por aquí un hornete. Vamos a poner también un maguete. Que va a ser muy necesario para la sobrevivencia de esta torre. Que madre mía la que me acaba de pegar. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de dónde ha sacado tantas fuerzas este señor, misteriosamente? Madre mía. Madre mía. Increíble. Increíble la que me acaba de pegar. Es que lleva la princesa, tío. A ver, princesa, pues... Voy a meter aquí una descarguita. Vale. Vamos a poner un horno. Y... Pues... Por lo menos... Sé que me la cargaré. Vale. ¡Muerta! ¡Muerta! Puto suelo. Le damos por aquí esto. También tiramos el maguete. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Le damos descarga. Vamos a ello. Le damos la descarguita. El mago que se entretiene con todo menos con lo que yo quería. Pero bueno, no pasa nada. Tiramos otro horno. Importante tirar todo al mismo lado. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a ello. Venga. Venga. Vale. Bien. Empezamos a tirar cacas. Pero cacas de una manera loca. Vale. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con esa bola de fuego. Acaba de gastar bastante elixir. Preparamos la descarga. Y la tiramos en algún lado de la vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Esa torre tiene que caer. Esa torre cae. Vale. Bien. Bien jugado. Bien jugado, Greeny. Venga. Tranquilo. Tiramos por aquí al compañero. Podríamos tirar también aquí esto. A pesar de que se van a dar la vuelta. No, no se dan la vuelta. Vale. Pues guay. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Preparamos el siguiente ataque? Pues sí. Va a ser buena idea. Y ahí que vamos. Yo que sé. Que sea lo que Dios quiera. No creo que me tire nada por aquí para defender. Me tira bola de fuego. Sigue insistiendo en intentar reventarme de esta manera. Vamos a preparar una descarga. Rápido. Catacloncho. Bien hecho. Tiramos también nuestra Valkiria. Al lado. Aquí un mega esbirro para quitar a esa princesa que tanto nos va a estar molestando. Vale. Vamos. Venga. Esa torre tiene que caer. Esa torre tiene que caer. Tiramos un mago. Rápido. 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 Tiramos la torre. A un segundo del final. Nos llevamos la victoria. Sigue siendo buena baraja. Incluso en el elixir por dos. No llevamos la bola de fuego. Así que nos acabamos de dar cuenta que quizá la bola de fuego no sea lo más importante de este desafío. El elixir. La verdad que raya un poco os lo tengo que decir porque es como continuamente como demasiado todo el rato sufriendo. De momento llevamos varias victorias. Ya os digo que al haber sido el primer desafío voy a tirar aquí el maguete. Creo que va a ser buena idea junto con una descarga para intentar quitarnos a todos estos señores. Y creo que vamos a contraatacar con un gigante. A ver qué es lo que podemos hacer. Supongo que algo haremos. La valquiria podría estar muy bien por si acaso nos tiran lo típico. No llevo descarga. Así que sí, se nos va a acabar liando bastante. Pero por no decir muchísimo. Muchísimo. Vamos valquiria. Confío plenamente en ti. Apa que viene un montapuercos. Un montacochinos. No creo ni siquiera que... Bueno, si nos toca la torre. Pero no ha sido lo más importante del mundo. Llevamos otra vez la descarga. Este ataque no nos sirve para nada. Absolutamente para nada. Porque no voy a llegar ni a torre ni a San Pitopatín. Pero bueno. Eh. Ese mago debería de palmar. Vamos pequeños. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Preparamos el siguiente ataque. Ahí viene él. Que cree que no tengo nada. Pero está completamente equivocado. Completamente equivocado. A ver la valquiria. Mientras siga pegando. Pues algo decente podremos hacer. Tenemos que tener dos preparaditos para la descarga. Porque obviamente se va a venir seguro. Ahí está. La torre infernal. La valquiria. Que empezará a tanquear supongo. Sí. Empieza a tanquear la valquiria. Metemos la primera descarga. No sabemos lo que puede pasar. Y creo que empieza a estar claro. Nos vamos a llevar la primera torre. No sé por qué tanquea el mago. No tiene sentido. Alguno. Que tanquee nuestro querido compañero. Estamos perdiendo un montón de elixir. ¿Por qué tanquea todo el mundo menos el que quiero que tanquee? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno. Vamos a intentar repetir la misma estrategia. Tiramos por aquí el peconcio. Aquí la valquiria. Que tanquee todo eso. No quiero ningún tipo de problema. Uf. A 154. La torre. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ahí viene. Venga. Vamos a ello. Hay que darle caña, eh, chavales. Hay que darle caña. Que si no, se nos puede llegar a liar. Vamos a tirar otro gigante. No sé si va a ser buena idea. Que no tanquee la señora, por favor. ¿Vale? Vamos. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Hay que hacerlo, señores. Hay que hacerlo. Tiramos la primera descarga. Vamos. Es la buena. Es la buena. Podemos llegar a ganar. Tenemos que defender. Quedan 32 segundos. Sabemos que tiene un montapuercos. Que va a ser como el peor momento de mi vida. De hecho, no solamente tiene un montapuercos. Tiene ya, pues, algo con lo que va a venir. Muy enfadado. De todos modos, cuidado con esa tristanita. Que sigue pegando. Vamos, amigo. Vamos, amigo. 700. Nada, no vamos a poder hacer nada ahí. No vamos a poder hacer... Oh. Mirad su torre cómo está. Mirad su torre cómo está. A 429. Nos tira una torre infernal aquí. Pues nada. Una mosquetera. Preparamos la descarguita. Que nos va a ser muy importante. Tengo la descarga. Cambiamos de objetivo. Vamos a ello, va. A ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a tirar también el horno. Y viene muy enfadada. Viene muy enfadada. Voy a tirar un gigante hasta por aquí. Vamos al gigante. Importante. Vamos. Venga. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y nos lo llevamos con 3 coronas. Tercera victoria. Sigue funcionando la baraja. Poker nunca ataques por los dos lados. Pues lo acabamos de hacer defendiendo bastante. Cuánto de recompensa, mano. Qué poquitas cosas me están dando, ¿no? Y me estoy llevando la sorpresa de que no voy a ganar casi cartas. Pero bueno. Seguimos jugando, chicos. El mejor desafío de doble elixir que vayamos a ver el día de hoy. Vamos a intentar conseguir unas cuantas victorias. De momento llevamos 3 ganadas. Y comenzamos. Ya hemos perdido un poquito de elixir. Cuidado que viene un montacochinos. Vamos a meter esto. Y hasta le voy a meter una descarga. No me interesa en absoluto que nos toque mucho la torre. Y así es. Nos la toca pues un poquillo, un poquillo. Vamos a preparar ya el primer ataque. Y sí, va a ser por la derecha. De alguna manera le vamos a tener que obligar a que venga. Matamos a los 3 estos. Tocamos bastante a ese señor. No sé ni siquiera si hará falta meter una... Bueno, vamos a tirar un P.E.K.K.A. para traerlo. Vale, nos llevamos el sopapo de la vida. Creo que se va a centrar en intentar hacer eso todo el rato. Pero lo que no sabe es que igual con una descarguita agradable nos podemos volar bastante a todo esto. Vamos a ello. Empezamos a jugar. Empezamos a tirar cacharros. No hemos tocado prácticamente la torre. Por no decir nada. Nada de nada. Ahí va. Venga, 1800. Bueno, poco a poco. No tenemos ningún tipo de prisa. Seguimos tirando cacharros. Aquí vamos a tirar esto. Vamos a tirar el mini P.E.K.K.A. Y creo que es la combinación... No, hombre, no, señores. Yo no quería eso. Vale, metemos una descarguita a ver si nos da tiempo a intentar defenderlo. Tiene el cohetoncio. Eso no mola. No mola nada. Y tiene también, pues, esa cosita tan agradable que tanto va a molestar. Bien. Vale, metemos la Valkiria adelante. Y voy a meter otro gigante. No tiene el cohete. No tiene el cohete. Cuidado ahora. Preparamos la descarga. Vamos a intentar llevarnos la primera. Metemos una descarga que nuestra Valkiria intenta aguantar. Buena descarga para el P.E.K.K.A. Nos la vamos a llevar. Esa torre creo que está donete. Vamos. Sí, señor. Primera torre. Vamos a meter muchas cosas al lado izquierdo. Para que de esta manera, pues, no nos venga a reventar. Que es lo que está haciendo ahora mismo. Y vamos a hacer la siguiente contra. Ya del tirón. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Pues, sí. Vendrá un coheteoncio. Del año catapún. Vamos. Una descarguita aquí puede estar genial. ¿Vale? Vamos. Y ahí está. Empezamos a pegar a la torre. Que, oye, que no pinta mal. No pinta mal la cosa. Le hemos bajado tanto la torre que el hombre puede estar hasta acojonado. Vale. Viene el montacochinos. Con el montacochinos hay que tener un montonazo de cuidado. Que casi no nos toque torre. Por favor. Metemos la valquiria que no nos va a servir para nada. Por cierto. Preparamos la descarga. Porque sí. Nos tiene que tirar algo. Ahí está. Por lo que nos acaba de tirar. Cuidado. Empieza ataque. Vale. Nos vamos a llevar otra torre más. Esto está ganado. Sí. Bueno. Creo que es la cuarta partida ya. Así que no nos vamos a poder quejar en absoluto. Vamos a tirar aquí cacharros. No queremos en absoluto que nos toque para nada la torre. Viene por el otro lado. Ya en plan yolo de la vida. Sacamos un peca. Lo destruimos completamente. El montacochinos que se va a la calle. Y podríamos haber acabado con tres coronas más. Pero no ha sido así. Cuarta victoria. Si no recuerdo mal. La tercera con mi baraja. Ahí estamos. A ver cuántas cartitas nos da. Es que nos da tan pocas. O sea. Más cuatro y más ochenta. ¿Esto por qué? ¿Es por la bienvenida? ¿Por el premio de hola buenas tardes? Porque de verdad. Por doce cartas. Igual no merece la pena. Pero bueno. Seguimos con la racha chicos. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Como siempre. Ya sabéis que esta noche tenéis arena legendaria. El vídeo de ayer. Os encantó un montón. Hubo un montón de gente. Que se volvía loca. Como diciendo. Pero Poker tío. Si yo. Con tu nivel ya estaría en arena real. Y luego saqué cuentas. Y con mi nivel. Aunque hubiera ganado todas las partidas. No podría haber llegado arena real. Vale. Es el típico que nos trae. Pues cacharracos. Entonces vamos a empezar a hacer un ataque por aquí. Por la izquierda. Creo que va a ser buena idea. A ver si podemos sacar el gigante. Antes de que se hayan echado tarde. Vamos. 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 Bueno. El P.K. Como siempre es un suicida. El P.K. Como siempre es un suicida. A ver. Que aquí se nos ve. Vamos a meter una Valkiria. Bueno. La torre. Cuidado. Torre ya tirada. El único problema es que eso. Joder. Es la Valkiria. Sí. Sonrisas. Pero cuidado con el daño que nos está haciendo. De todos modos vamos a empezar a tocar su torre. Si aguantamos 5 delixir más. Que lo vamos a aguantar. Del tirón. No solo eso. Vamos a hacer una buena contra. Tenemos seguramente la siguiente torre asegurada. Vamos a meter una descarguita por aquí. A ver que es lo que podemos hacer. Level 6 contra level 7. Bueno. Se matan los dos. Tiramos cositas aquí en medio. Mientras todo el mundo sigue tanqueando. El gigante que aguanta como un champion. Y bueno. Pues no sé si se me va a acabar liando un poco. Pero bueno. Vamos a tirar el hornete por el lado izquierdo. Para de alguna manera defender la torre pequeña. Que es la única a la que va a venir. Y así que vaya recibiendo daño. Vamos a aguantar todo lo que podamos el elixir. Ahí está. Por cierto. No hay elixir por 4. Por lo que he estado viendo en el resto de partidas. No hay elixir por 4. Vamos a empezar a tirar tropas ya detrás. No sabemos si tiene la bola de fuego. Pero lo que sí que sabemos es que una Valkiria aquí podría hacer grandes destrozos. Nos acaba de meter algo que nos va a molestar la vida. Metemos la descarga. Bueno. La Valkiria que no palma. Cuidado señores. Cuidado señores. Cuidado señores. Que el horno ya sabéis que va a molestar un montón. Nuestro gigante que ha aguantado como un campeón. Tiramos otro gigante. Mientras este señor va a estar pegando a todo el mundo junto. Se ha puesto de acuerdo. Y sí la vamos a tener que intentar hacer de alguna manera. No sé cómo tiramos aquí un par de tropas. Mientras el otro parece que está desprevenido. Vamos a ello. Tiramos una descarguita. No me lo puedo llegar a creer. Métele una. Vale. Le mete una. Una Valkiria. En mitad de la nada. Vamos por favor. Esta no pinta bien señores. Esta partida no pinta nada bien. Vamos mosquetera. Vamos mosquetera. No le pegas a quien no creas que le... No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí. Te lo vas a tener que creer, macho. Te lo vas a tener que creer. Te lo vas a tener que creer. Madre mía. La maldita lápida de las pelotas. Lo que puede llegar a tocar los malditos huevos. No os lo podéis ni imaginar. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Vamos a intentar hacer lo máximo posible y lo más rápido del universo. No me queda otra. Vamos aquí a una Valkiria. Nada. La primera derrota que nos la llevamos ya. Con golem. O sea, con golem nivel 4. ¡Ah! ¡Qué rabia! Hemos jugado mal o tenía buena baraja o yo que sé lo que ha pasado. No hemos podido defender ese esqueleto con el golem, eh. Esqueleto con golem. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a probar su baraja también. Creo que toca bastante los huevetes. ¡Ahí que vamos! La quinta partida llevábamos racha de 4. La hemos liado y lo peor de todo es que he cambiado de baraja pensando que es mejor que la nuestra. Ya sabéis que esto... O sea, lo que pasa es lo que pasa, ¿no? Que vamos a empezar a pillar como malditos yolos de la vida. Va a venir un montapuercos ya. Va a venir un montapuercos ya. Ya está. Se acabó la partida. Increíble, macho. O sea, qué cojones, tío. Qué putos... ¡Uy! Mira qué bien, qué alegría. ¡No me lo puedo creer! ¡Hala! La segunda derrota seguida. Esto me pasa siempre. Siempre que pierdo la primera es como yolo de la vida. Lo peor de todo es que me cambio la baraja después de que me haya ganado uno diciendo... No, si es que es mejor que mi baraja. Pero es que igual no es mejor que tu baraja, póker. Mal. 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 Venga, va. Da igual. No nos hundimos. Seguimos a tope. Hay que conseguirlo. Bueno, sí. Tiene un golem. Un golem alegre. Leven... O sea, es un golem level 4. Mi golem es... O sea, level 2. Mi golem es un poquito más de nivel, ¿eh? Vamos a meter ya las flechas. Para quitar a esa princesa que no moleste mucho. Y por supuesto voy a tirar el megasbierro. Bueno. Megasbierro. Igual tiramos esto por aquí. Esto por aquí. Y podemos tirar esto por aquí. Y otra lapidilla, ¿eh? ¿Qué te parece? La lapidilla. Compañeros. Megasbierro. Vale. Bueno, ahí se le puede preparar buen mejunje, ¿eh? A ver si lo podemos ralentizar un poco. Y tiramos la contra que va a ser otro golem. Si tiro la contra que es otro golem, se le puede llegar a liar, ¿eh? Se le puede llegar a liar porque puedo meterle el esqueleto. Y ahora esto ya sí que no sé si lo va a poder defender. De hecho, no creo ni que lo pueda llegar a... Está tanqueando... No sé por qué está tanqueando el... ¡Ahora! ¡Perfecto! Lo acaba de hacer perfecto. Pero... Vamos a ello. Vamos a meter las flechitas. De todos modos, esa torre está más caída que algo que estaba muy caído. Sí. Es así de fácil. Vale. Tiramos más cosillas. Seguimos molestando el lado de la izquierda. Y... Cuidado esa torre. Cuidado. Tres coronitas. Sí. Nos vamos a llevar tres coronas. Ya es tarde para recuperar. Quinta victoria. Dos derrotas. Una más. Y se acabó. De todos modos, sigo diciéndolo. Me dan muy pocas cartas por victoria. Supongo que al ser la gratis... Es como que... Mira esto. 17. Con casi la mitad. ¿What? Y el pelo que llevo hoy... Nadie me dice nada, eh. Anda. Qué risas y qué alegría. Venga, vamos con ello. Con la lápida. Del tirón. Vamos a empezar por el lado izquierdo. ¿Por qué no? Seguro que mentira. Es que el tirón mosquetera se hace mucho daño. Vale. Golem level 2. Vamos a aguantar todo lo que podamos el golem. Porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí va. Este es mi golem, compañero. Te saco un par de niveles. No te preocupes por ello. Flechas rápido para tocar un poco todo eso. Y la princesita sobre todo. Vale, vamos a empezar a tirar cacharracos. ¡Apa! Bueno, ¿sabes qué? Que no lo voy ni a defender. Que le peten y que sea lo que Dios quiera. Vamos a por ello. ¡Venga! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! Y sí, voy a tirar la lápida. Tiramos la lápida. A ver qué podemos llegar a hacer. Una descarguilla por ahí. La torre sigue bajando. Ahora sí que está bajando, ¿eh? Ahora sí que está bajando esa torre. 1.200 de vida que la hemos dejado. Los dos magos legendarios atrás tocando los huevetes. Pero vamos, cosa mala. Este hombre va a morir solo. Ya vuelve otra vez con lo mismo que antes. Pero esta vez vamos a hacer que nos haga focus a nosotros. Aunque sea, ralentizar un poco una de ellas. Porque es que mirar la torre, tío. O sea, mirar la torre que me la acaba de tirar sin hacer absolutamente nada. Solamente con eso. Bueno, prepararos para el cementerio. Ya lo deberíamos de haber tirado. Y ahí va. Tiene que aguantar. Tiene que aguantar bastante. De momento está aguantando. De momento el compañero aguanta. Veta al lado. Nos tira descarga. ¡Vamos! ¡Vamos a ello! ¡Sí, sí, 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 sí! Torre que nos llevamos. Y vamos a empezar a preparar el ataque para el lado de la derecha. Unas flechas por aquí. Importantes para quitar esa querida... Ahora no te vas a quedar con la tuya. Ahora sí que no. Se sigue riendo, tío. Yo no me lo puedo creer. He tirado el golem para tanquear y no me ha servido para nada. Vamos a empezar a tirar cacharracos. Entré yo a esto. Vamos. Vamos. Unas flechas ahí en medio de todo. Voy a dar las galaxias. No sabemos todavía el por qué. Pero bueno. Ahí vamos. Seguimos tanqueando. Esa princesa tiene que morir. Vale. Perfecto. Termina, ¿eh? Tenemos tiempo para tirar esa torre. Tenemos tiempo para tirar esa torre. Lo único que hay que hacer es ponerse todos de acuerdo, por favor. Vamos a ello. Venga. A 558 que se nos queda. Tiramos otro golem. Y vamos a empezar a tirar otra vez un montonazo de cosas detrás. Entre ello otra lápida. Más cosas de aire. Más cacharros que vuelen. Un troncamen por aquí. Unas flechitas también por aquí. Vamos. Ahí que va el golem, ¿eh? Ahí que va el golem. Miramos nuestro compañero. Estopeta. Se tiene que entretener con algo. Vamos a pegarle. Vamos a pegarle. Amigos. A 300. A 198. Vamos. ¿A quién le tendrá que pegar? No me lo puedo llegar a creer. Vale. Tenemos flechas. Tenemos flechas. Hay que sacar flechas. Y el tronquete. Cuidado con el tronquete. No sé cómo lo va a dejar. Pero está claro que nos la vamos a llevar antes que él. ¡Uy! Digo, ¿cuánto quitan las flechas? Si quitaban poquito más de 98. Sexta victoria. Vamos a ello, va. Póker. Nos dan 6 cartas solo. Es que no sé si me sale rentable sufrir tanto por esto. 23 cartas. O sea, victoria 6. ¿Cómo se nota que es la gratuita? No me lo puedo llegar a creer. De todos modos, chicos, aprovechando que tenemos 2 días. Seguramente mañana y pasado también tengamos vídeo de esto, ¿vale? Tengo un montón de ganas de probarlo guay. Intentar conseguir... ¿Qué es level 8? ¿Cómo que es level 8? Bueno, que viene un gigante. No te lo pierdas. Pues va a ser la mejor opción tirar el golem por el otro lado. Mientras sigo molestando aquí. Vamos a tirar... Que te haga las 3. ¿Vale? Vamos a meter también unas flechas. ¡Madre mía! Las mejores flechas del mundo, me dicen. Las mejores flechas del mundo. Duplica la princesita. No creo que sea ni mucho menos la mejor opción. Más que nada porque en el momento que se ponga ya a pegarme. Pues con tirar esto sobra. Metemos el cementerio. Ya, compañero, quizá es un poquillo tarde. Metemos un troncamen. Que creo que va a hacer bastantes daños. Mientras los pequeñajos siguen pegando. La primera torre que ya cae. La primera torre nos la llevamos. Empezamos con la segunda. ¿Por qué no? A por él. A muerte. Estamos locos de la cabeza. No olvidemos. Estamos locos pero para bien siempre. Mago de hielo. Tiramos las arqueritas para apoyar. Al final la baraja va a resultar que funciona. Tiramos una lápida aquí para ir ralentizando a este señor. Y la mejor flecha del mundo que pilla a todo el mundo. Perfecto. El tronco de momento no lo vamos a tirar. Pero sí que podemos tirar esto. Y un mago aquí. Ahí está. Que la traemos. Y un troncamen. Y ahora ya pues compañero igual se te va al suelo la segunda torre. Que no la hago perfecto pues por poquito. De todos modos el cementerio pues innecesario como acabamos de ver. Vamos a ir a por todas las coronas ya del tirón. No tiene sentido ya esta partida. El hombre la está intentando defender. Pero fijaros la cantidad de tropas que le están yendo. Nos llevamos la séptima victoria. Primera vez probando el Ixir doble. Y mola eh. Está bastante agradable. Vale. Son de las siete cartas. O sea me voy a acabar enfadando eh. Solo me da siete cartas. Estoy flipando. Dios. Debería llevar casi trescientas ya. Desafío de doble el Ixir. Nos toca contra un chino level nueve. Creo que aquí se acabó nuestra vida. ¿Por qué lado va a empezar? Me encantaría saberlo porque de esa manera le tiro la lápida por el mismo. Y de alguna manera pues podremos hacer... Vale. Me mola. Ahí te va el golem. Por el lado izquierdo. O cambias tú la estrategia macho. O igual se te acaba liando. El daño que hace ese veneno no es ni medio normal. Madre mía. ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar. Sí, sí, claro. Claro que acaba de pasar lo que crees que acaba de pasar. Vale. Vamos a meter unas flechas. En un sitio de la vida. Cuidado. Creo que su baraja... Madre mía, tío. O sea me hace counter total de todo. Uy, esa torre. Uy, esa torre. Bueno. Yo que sé. Algo hemos hecho. De todos modos el veneno no me ha gustado una verga. El veneno no me ha molado una verga. Vamos a tirar unas flechas. Que algo sí que podremos hacer. Joder, tío. El counter de la vida, no he hecho. ¡Hala! El tronco. ¿Qué hago tirando el tronco? Ahí tenemos que preparar ya el cementerio. Ahora sí que sigue. Ahí te va. Eso peta. Igual lo he hecho mal, eh. Vamos. Las arqueritas detrás molestando como siempre. Y bueno, pues la torre a 500. La torre la dejamos a 500. ¿Qué vendrá? ¿Otro montapuercos ahora? ¿Otra vez? Buah. No, pero vienen dos lanzarrocas. Así que vamos a preparar aquí cacharros para ir tirando. Porque si no, vamos a meter un cementerio justo en medio. Para entretenerlos. Mientras vamos metiéndole, pues, descargas, piñas y hostias por todos lados. Porque va a ser súper importante de intentar hacer esta contra. Que, por cierto, nos está saliendo decentemente bien. Metemos el tronco también. A ver qué es lo que podemos hacer con esta contra. Vamos ahí, opogrini. Tocamos la torre. Nos tira el compañero. Pero igual ya es tarde. Igual ya es tarde. Tengo mi torre a 180. Kilómetros por hora. Vamos. Dios. Unas flechitas ahí en medio. Unas flechitas ahí en medio. ¿Qué? ¡Olé! Resurgen perfectamente. Nos va a tirar un montapuercos, seguramente. No, pero con eso le sobra. Le sobra de una manera muy vasta. Acabo de tirar el golem. Joder, macho. De verdad. Con todo lo que me cuesta a mí tirar una torre. Que luego el otro señor se lo pase tan bien. Pues no mola, sinceramente. No mola nada. Ahora metemos una lapina. A ver qué es lo que podemos hacer. Tenemos que tener algo que haga daño. Como por ejemplo este señor. No te comas más pedrolos, tío. Madre mía. Le damos al cementerio y preparamos... Ahí está el troncamen. Hay que trabajar, compañero. Vale. Vamos. Las mataréis, ¿no? Vale, está tirando de tubo. O sea, le estoy tocando la torre, pero no lo que me habría gustado tocarle. Es que es una pasada como se puede llegar a defender. Es una locura. A ver, montapuercos. Nada, otro veneno. Venga. Qué bien te lo pasas, tío. Qué bien se lo está pasando el amigo. Vamos a tirarle a la vida en esta esquina. Creo que no nos afecta. Vamos a tirar aquí cositas. Que creo que tampoco afectarán mucho. Metemos ya el cementerio. Y a ver qué es lo que hacemos. Hay unas flechas. Está claro. Flechas van. A ver si se reúnen todos. Bueno, todos o casi todos. Tiramos el tronco. Cuidado que podemos ganar. Cuidado que se viene. Cuidado que se viene. ¿Vamos? Sí, señor. Ganamos la partida. La verdad que la hemos sufrido. Cosa mala. Qué baraja más conter con el veneno. Si el veneno lo llega a utilizar bien donde yo tiraba el cementerio. Es cambiar 5 delixir por 4. Racha de desafío que nos da. Logro desbloqueado. 7 victorias. Qué pocas cartas. En serio, me estoy hasta arrepintiendo de haberlo hecho gratis. Me tendría que haber dejado ganar. Dancarino. Vamos a por la novena victoria, creo. No lo sé. No sé cómo vamos, pero bueno. No importa. Por cierto, bienvenidos a todos nuevos. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo de las noches a la serie de Road to Arena Legendal. Es como que estáis enamorados de ella. Y la verdad que yo que me alegro. Vamos a tirar por aquí esto y esto. Así tocamos a las 3. Y no solo eso, que las matamos. What the fuck acaba de pasar. No tenía que haber tirado esto ni mucho menos. Pero bueno, vamos a tirar la lápida. Cuidado que igual sí que lo tenía que haber hecho. Cuidado que igual sí que lo tenía que haber hecho. Vamos a esperar a que lleguemos al 5 de... ¡Hombre! Por favor que salga ya un bichito. No le metas a mi compañera. ¡Perfecto! ¡Es perfecto! Más que nada porque ese compañero... Sí, sí, me tira el tronco y todo. Me tira el tronco y todo. Vamos. Unas flechitas por ahí por medio para intentar hacer el mayor daño del mundo posible. Vamos a tirar un golen aquí. Y vamos a empezar a meter una lápida y vamos a necesitar tirar obligatoriamente un mega esbirro que acabe con la vida de alguno de estos señores, macho. Porque si no, igual se nos acaba liando. ¡Joder, el chisponcio! ¡Cementerio, cementerio, cementerio! ¡Cementerio, cementerio! Y esto también, por lo menos que algo le podamos llegar a hacer. A 73 de vida su torre. Vale, tiramos esto. Deberíamos de empezar a tirar algo a la derecha. Por lo menos para intentar tirarle la torre. Vamos a meter una lápida también. Un compañero aquí. Que espero que no le empiece a pegar al gigante. Vale. No lo hace. Y eso a mí me encanta. Y las flechitas, las mejores flechas del universo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Quitamos todo de en medio. Hemos quitado absolutamente todo de en medio. A ver, vamos a intentar hacer otra rápida. ¿Qué es esta? Espera a que tanquee nuestro compañero, que ahí está tanqueando. Relentizamos la torre, nos saca el otro. No sé cómo le va a ir, la verdad. Porque llegan todos mis esqueletillos. Nos tira un tronco de, por cierto, nos hace el mayor destrozo del universo. A 700, 600. Vamos a tirar otro golen. Tira unas flechas ya en plan, yo lo de la vida. Y, chicos, creo que esto va a ser también victoria para nosotros. No lo tengo muy claro. Porque ahora nos viene muy enfadado. Muy, muy enfadado. Pero bueno. No tenemos nada para defender. De todos modos, si le tiramos aquella torre, que creo que es lo que va a pasar. No creo que consiga, ni mucho menos, ganarnos. Ahí está. Tiramos la segunda torre. Nos tira ya de todo en plan lloro de la vida. Tiramos un cementerio, a pesar de que no creo que sea la mejor opción. Y... bueno. Pues ya está. ¡Victoria! Siguiente. No me lo voy a poder creer. De verdad, la primera podríamos ganar las 12. No me lo creo. No me lo creo. Llevamos 9. Vamos a por ello, va. De momento nos llevamos 48 cartas. Esto es muy triste. Es muy triste. 48 cartitas. Vamos a ello. Lizzie. La partida número 10. Llevamos pérdidas bastantes. Llevamos 2. De hecho, a la siguiente ya nos iríamos al puto. Solo vamos a empezar por la izquierda. No sé si habrá sido... Supongo que serán unos mejores momentos de esto. Vale, voy a tirar esto de aquí. Y a ver si sale bien. No creo que salga en absoluto bien. No, no va a salir bien. Bueno. Entre comillas, ¿eh? Que le acabamos de quitar ahí una vida bastante escomunal. Tiramos las flechas, aprovechamos ese momento. Y... Pues están muy tocaditas. Están muy tocaditas. A ver, vamos a tirar un mago también. Esto por aquí. Importante. Bueno. Cuidado. No va a ser continuamente el mismo ataque para todo el mundo. Bueno, tenemos el tronco. Que va a ser muy necesario para esta. Ahí está. Llegan los pequeñines. Hacer un poquito de daño. El suficiente para que luego el mago acabe con lo que habíamos empezado. Eh, chavales. Se nos va a liar esta partida. A pesar de que le hemos tirado esa torre. No creo que sea la mejor opción, ni mucho menos. Seguir jugando como estábamos jugando. No va a tocar ni siquiera ese señor la torre. Vamos a tirar ya la lápida. Vamos a tener que intentar... Un mago. Un tronquillo. Otro gole. Y creo que le acaba de cagar muchísimo. ¿Va a palmar todo el mundo aquí? No va a palmar todo el mundo. Me encanta. Metemos las flechas. A ver si llegamos pronto con el tronco. Pero no creo. No creo. Bueno. Cuidado, eh. Cuidado ahora. Metemos otra lápida. Da igual aunque le estemos haciendo mucho daño. Lo único que hay que pensar en quitar ese trío de mosqueteras como sea. Intentar regenerar el golem. Y cuidado ahora que sí que podríamos hacer algo. Sigue gastando elixir él para intentar acabar con eso, eh. Sigue intentando gastar elixir para acabar con... Con eso. ¿Vale? Vamos. Bien. Ahora sí que sí. Ahora hay que meterlo. Bueno, pues igual no. Igual no había que meterlo. Igual sí. Madre mía, qué tronco. Este tronco puede ser el mejor de la vida, eh. ¡Wow! Me encanta. Metemos otra lápida. Su terra 982. La verdad que lo ha defendido al final bien, eh. Al final lo ha defendido bastante bien. Vamos a tirar el golem. Por aquí detrás. Vamos a hacer el mayor tiempo del mundo. Y no olvidemos que en el momento que empiezo a tanquear, tengo que guardarme bastante elixir para el tronco y para las flechas. Tengo que tirarlas muy rápidas cuando nos saque, pues, todo el wombo-combo que nos va a sacar. Ahí va. Vale, las tiramos. Vale. Chitas por aquí. Bien. Tiramos el cementerio ya allí. Que cuidado todo lo que nos está haciendo. Vale, vamos a tirar aquí esto. Cuidado que estamos prácticamente llegando a torre. No sé si va a ser capaz de llegar. Tiramos el golem. Delante que tanquee todo. Y vamos a meter otro cementerio. Y creo que vamos a acabar con la partida. Tenemos el tronco también. Para molestar muchísimo. Vamos a ello, por favor. Cuidado. Cuidado con este señor. Tiramos esto por aquí por medio. Y sí, señor. Nos llevamos la partida. El hombre no se fiaba de seguir defendiendo. O sea, las últimas dos tríos de mosqueteras que ha tirado ha sido para intentarme ganar. Victoria número 10. Un total de mil de orete, mil trescientos y pico y sesenta y una cartas. Completamente gratis. O sea, no me ha costado gemas. No me lo puedo creer. Bienvenido, compañero. Como siempre, esta noche hemos adelantado arena legendaria un poquito. Esto yo creo que ya lo sabemos. A ver, porque igual ya a mí se me va la cabeza, ¿eh? Creo que tiene pinta de que se me va a ir. Me ha tocado un montón la torre, pero se lo vamos a intentar devolver. Sí, se lo vamos a intentar devolver. ¿Por qué no? Vamos a entrar en el megas perro también. Y preparamos... No, adelante, señor. No es la mejor idea. No es la mejor idea. Lo mejor del mundo. Cementerio. Tiramos el troncamen. Vamos a ver qué podemos hacer. Lleva la Valkiria. La Valkiria sí que nos va a hacer aquí un conter bastante agradable. De todos modos, estamos tocando torre. A ver si sale alguno. No ha salido ninguno que me haya venido bien. La verdad. Ya viene el enfadado. Y encima va a empujar a la Valkiria. No, no la empujan lo suficiente. Así que me mola. Cuidado. ¿Vale? Vamos. Venga, poco. Poco. El golem. Ya lo podríamos haber tirado al otro lado. ¿Verdad? Vamos a meter aquí el troncamen. Va a ser buena idea. Y las flechas también las vamos a meter. Vaya por Dios. ¿Tocamos la torre? Si la tocamos, peta. Perfecto. 1.378. Seguimos tocando torre. Una lapiditillada por aquí. 1.166. Nos ha quitado más que nosotros a él. Pero claro, es que viene continuamente con eso súper enfadadísimo de la vida. Tronquito. Para apartar un poco todo. No quiero ningún tipo de problema. Unas flechas en mitad de la nada. Y no mola. No mola nada. No mola absolutamente nada. A ver la contra. Que no me está molando. Vale. Esa torre pues ya no pinta nada bien. Voy a tirar las arqueras. Voy a tirar también nuestro mega esbirro. Y a ver si nos saca... Porque si la saca... Un troncame. Un tronquito muy agradable. Que acabamos de tirar. Vamos a ir al cementerio. Vamos a ir al cementerio. Ahora sí que sí. Torre que se le cae. Empezamos a sacar bichejos. Los bichejos que se están poniendo finos. Vamos a sacar otra lápida. No, bien jugado. No, tío. Si tengo la torre súper reventada. Sé que vas a venir muy enfadado. Pero bueno. Mientras intentas tirarnos esta torre. Que es algo bastante básico. Lo que vas a intentar. Vamos nosotros a ver si podemos tirarte esta otra. Que no sé por qué de repente cambia. Supongo que porque lo tendrá más claro que algo que lo tenía muy claro. Hay que cambiar de objetivo. Nos acaba de tocar un montón. Nos acaba de tocar un montón. No solo eso. Que además nos tira la torre. Vale, ahí va. Venga. Este es mi ataque. Ya sé que es un poco triste. Y la vamos a acabar palmando. Porque todos van a por la Valkiria, macho. Todos van a por la Valkiria. Vamos. Tengo que hacer otro ataque. La hemos perdido, eh. La hemos perdido seguro. La hemos perdido segurísimo. Vamos a tirar esto. Una lápida por aquí. Vale, vamos. Marqueritas. A ver si llegamos a sacar nivel 8. Y metemos... Buah, ya está. GG. Ay, que todavía no hemos acabado. Vamos, Poker. Ya no estamos a tiempo. Si ahora me sacará... Pues ya está. Ahora sí que sí. Vale, pues hasta aquí el primer intento del Elixir por 2. De la arena esta nueva rara que han sacado el torneillo. Vamos a ver qué es lo que nos puede dar. No tengo ni idea. Abrimos un cofre donde nos dan 61 cartas. No tiene sentido. 2 solo. ¿Qué son normales encima? 7 épicas y no sé cuántas. Pues me acabo de fraudar un montón, la verdad. O sea, no sé si merece la pena hacerlo gratis. Como siempre, chicos, espero que os haya molado un montón este vídeo. Si queréis mañana que os vuelva a subir otro de desafío de doble Elixir, pues simplemente comentármelo. Probaremos otras barajitas. Así que nada, nos vemos, chicos. Esta noche hemos adelantado arena legendaria 2 horas. Siempre lo digo, seguidme en Twitter. Es importante porque cada vez que vamos a hacer algún tipo de cambio en el canal, cuento con vosotros. Lo pregunto por Twitter. Hicimos una encuesta ayer, así que Twitter en la descripción. Gema gratis en la descripción. Primer episodio de arena legendaria en la descripción. Todo lo que necesitéis está por ahí abajo. Disfrutad del día. Nos vemos luego. Sé felices. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Parece que la despedida cada día va a ser más larga. O sea, ya empezaré. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Me voy. Adiós.